Retornamos ahora al norte del país. El incremento del caudal del río Piura pondría en riesgo la infraestructura de cuatro puentes, por lo que urge tomar las previsiones necesarias. Debido a las intensas lluvias, la zona del Bajo Piura se encuentra en riesgo. El incremento del caudal es evidente, situación que pone en riesgo varios puentes de conexión vial. Según el Cenami, las precipitaciones se incrementarán, razón por la cual se teme que la estructura de los puentes Cáceres, Sánchez Cerro y Boloñesi colapsen. Asimismo, producto de las lluvias, se teme que los pobladores de las partes altas de Piura como Huancabamba, Chulucanas y Ayabaca resulten afectados. En tal sentido, es importante que la población tome las previsiones correspondientes, entre ellas, el reforzamiento de las riberas para evitar inundaciones. Sánchez Cerro y Boloñesi colapsen. Sánchez Cerro y Boloñesi colapsen.